El fotógrafo Peter Lindbergh tuvo una vista privilegiada de cara de Levin, quien posó al desnudo de manera muy natural, foto tomada de web, cara de Levin publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que fueron tomadas por el fotógrafo Peter Lindbergh, en las que la modelo aparece sin ropa interior, luciendo elegantes abrigos que le dan un toque de sensualidad. La publicación de Delevin, hasta el momento ha obtenido más de 2 millones de likes y casi 9000 comentarios en los que sus seguidores de diversos países, como Argentina, Brasil y México, halagan su belleza, que linda, Dios mío, la mujer perfecta, sin palabras. Está hermosa, no tengo palabras para esta belleza, azúcar y especias y todo bien, escribieron los seguidores de cara.nl